si lo separamos lindo en dos vídeos. Bien, introducción a base de datos, entonces tienen este repositorio para chusmear. Lo que nosotros vimos hasta ahora es guardar datos en un archivo de JSON en el disco. Y esto es bastante rápido, pero también es súper básico. Sí, es súper básico. Y les voy a contar algunas desventajas de esto, que quizás cuando uno arranca, cuando tiene proyectos chicos, no lo ve. Pero si ustedes fijan, yo lo que estoy haciendo es, siempre estoy cargando todo el archivo, estoy realizando las modificaciones que necesito en memoria, y después vuelvo a escribir todo el archivo. Esto es obviamente ineficiente y en cierto momento se vuelve imposible trabajar con varias registras. Imagínense que hay bases de datos que tienen millones de registros. Yo no puedo cargar todo en memoria, hacer una modificación y volver a guardarlo. Es una pérdida de recursos increíble. Nosotros podemos obviamente escribir código que nos permita ser muchísimo más eficiente, donde solamente leemos la porción adecuada y escribimos solamente la porción adecuada del archivo y lo hacemos muy, muy eficiente. Pero bueno, esto es muy complejo y esto es exactamente lo que hacen los motores de base de datos. Entonces no tiene sentido que lo hagamos nosotros. Sí, y además de eso tenemos estos, en realidad esto lo voy a poner acá arriba, porque lo otro que les voy a contar es bastante específico. El otro problema que tenemos es que no podemos buscar un registro específico. Tenemos que cargar todos los registros y filtrar en memoria, como vimos hace un ratito. O como vimos en el video anterior. Y obviamente no es ni eficiente ni escalable. Entonces, eso simplemente para que quede muy, muy claro, voy a abrir un segundito el repositorio y les voy a mostrar que cada vez que quiero, cada vez que quiero buscar un club, tengo que cargar todo el archivo y después tengo que filtrar uno por uno todos los rows hasta que lo encuentre. Sí, entonces a eso es a lo que me refiero que es bastante ineficiente. Entonces, después también tenemos algo que es mucho más grave, que nosotros no lo vemos cuando lo estamos probando nosotros mismos, que es problema de concurrencia. Si nosotros largamos este software a internet escribiendo un archivo y hay 20 personas que lo están usando a la vez, les aseguro que van a tener problemas. Sí, entonces el ejemplo es, por ejemplo, el programa A carga todo el archivo, agrega un registro y vuelve a guardar. El programa B carga todo el archivo, agrega un registro y vuelve a guardar. Si estas operaciones se ejecutan a la vez, algunos registros sí o sí se van a perder. Ok, y yo lo que hice fue, les configure un ejemplo donde eso pasa. Entonces, esto lo voy a minimizar un segundo. Yo tengo este pequeño script, que lo que hace es, lee el archivo y escribe 10 registros. Ok, secuencialmente. Sí, eso es todo. Y después me cuenta cuántos registros hay. Y yo lo que tengo en este package.json es este concurrenci test, que lo que hace es, corre en paralelo cuatro veces ese script. Sí, corre cuatro veces el script concurrenci, que lo que hace es ejecutar el script concurrenci. Entonces, yo voy a hacer esto, npm run concurrenci test. De hecho, les voy a mostrar primero lo que va a pasar. Esto lo que tiene que hacer es, lee y va agregando 10 índices. Sí, entonces como corren 2, 4 a la vez, lo que debería pasar es que yo debería terminar con 40 índices. Sí, porque corren cuatro archivos a la vez, que cada uno escribe 10 índices cada uno. Entonces, lo voy a correr. Bien, y si se fijan, ya me tiene un error. Sí, ya me tiene un error. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a ver acá, fíjense que primero me escribió solamente 25 índices, no los 40 que necesitaba. Me escribió solamente 25. Ok, y si voy a ver el error, ya vamos a ver unas cosas. Primero, este, el primero estuvo bien. Este es el número de proceso, la idea de proceso. El idea de proceso empezó con un registro y terminó con 11 registros. Perfecto. El segundo empezó con 11 registros y falló, nunca terminó. Ok. El otro empezó con 15 registros, o sea que ya mis datos están corruptísimos y terminó con 25 registros. O sea que todo mal. Y acá me está diciendo que hay un error, que acá no lo veo. Acá, por ejemplo, ¿qué pasó? No, este es. No, no lo veo. No veo cuál es el error, pero a veces lo que pasa es que lo cierra... los... esperen que lo voy a romper un par de veces más, a ver si puedo ver el error exacto del cual les estaba hablando, pero básicamente lo que hace es... acá, a ver si este me da el error que busco... No, no lo estoy viendo, pero a veces lo que me pasa es que me pone dos paréntesis. O sea, cierra el array y me lo deja en un estado inconsistente este archivo. Entonces no puedo volver a escribir. Me lo corrompe para siempre. Voy a ver si puedo lograr ver el mismo error. Todavía no. Voy a hacer una cosa. Le voy a poner algunos registros más. A ver si lo puedo hacer fallar. Acá está. Bueno, ahora no me está fallando como... o no me estaba fallando como... sí está fallando, pero no como yo quería. Que es que básicamente termina de escribir el array y después empieza como a escribir otro array más arriba. Entonces lo que me pasa es que se corrompe todo el archivo. Pero bueno, de todas formas lo que ven es que termina escribiendo cualquier cosa. O sea, no respeta lo que yo le pido. Yo le pido que escriba 40 registros. Ustedes vieron que escribió 25 y en algún momento falla y es todo un desastre. Entonces justamente lo que tiene esto son los problemas de concurrencia. ¿Sí? Y con una base de datos eso no pasa. ¿Está bien? Entonces con una base de datos. Yo acá les preparé un ejemplo que usa SQLite. Y si ustedes se fijan. Fíjense. Todos empiezan con la misma cantidad de registros. ¿Sí? Todos empiezan con 15.000 registros que es mucho más de lo que tenía el archivo de JSON. Empiezan con 15.000 registros y lo que hace cada uno, que es este archivito de acá. ¿Sí? Es... Inserta registros en la tabla. Ahora vamos a ver la sintaxis de SQL en detalle. Inserta registros en la tabla. Entonces, si se fijan, por más que empiecen todos a la vez, todos terminan exactamente con la cuenta que yo quiero. ¿Sí? Terminan con 1.000 más cada uno. ¿Sí? Entonces, este tipo de problemas es lo que nos ayuda a manejar una base de datos. Porque una base de datos cumple con el concepto de ASIL, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero este era un pequeño ejemplito chiquito, un ejemplo chiquitito que les quería mostrar para que vean por qué una base de datos es necesaria cuando ustedes están manejando concurrencia. ¿Sí? Bien. Entonces, una base de datos soluciona varios problemas. Maneja concurrencia, como vimos recién. Maneja transacciones, que esto es importante. Si ustedes, por ejemplo, tienen un sistema de un banco que tiene que transferirle de una cuenta a la otra, ustedes lo que tienen que hacer es debitar la cuenta del cliente A a acreditar la cuenta del cliente B. Y esas cosas o pasan juntas o no pasan. ¿Sí? O pasan las dos cosas o no pasó ninguna. Porque no puede ser que yo le dé 100 y hubo un error y el otro no recibió los 100. ¿Y qué pasó con esos 100? ¿Desaparecieron? No. Entonces, ese es el concepto de una transacción que las bases de datos sí lo tienen. ¿Sí? Nos permite buscar, eliminar, insertar y actualizar información de manera más eficiente. De hecho, los lenguajes de la base de datos relacionales, por lo menos, son SQL, que es Structured Query Language, o lenguaje de consulta estructurado. Entonces, es más sencillo buscar información. Y en el caso de bases de datos relacionales, como MySQL y Postgres, nos permite establecer relaciones entre distintos registros. ¿Sí? Entonces, esto yo les había mostrado en la clase 18 fallida, pero les voy a mostrar un segundito otra vez. Donde básicamente yo lo que tengo es... Ustedes pueden considerar cada uno de estos como una tabla y toda la hoja de Excel como una base de datos. Tengo clubes que tienen un ID y un nombre. Tengo jugadores que tienen ID, nombre, el club y si es activo o no. Y después tengo, por ejemplo, el historial de jugadores. ¿Sí? Donde puedo decir que tal jugador jugó en tal club desde tal año hasta tal año. ¿Sí? Entonces, acá estoy formando una relación entre el club y el jugador, por ejemplo. Y acá, si se fijan, estos valores, estos valores de acá, vienen de las otras tablas. Entonces, en este caso estoy diciendo, este Ricardo Bochini es el jugador que tenía el ID que está acá. Entonces, si yo le cambio el nombre y pongo Ricardo Bochini Pepe. ¿Sí? También se actualiza acá. ¿Ok? Si voy al jugador Farid Mondragón y digo, no, no, el nombre completo es Farid Camilo Mondragón Ali. Que es cierto. Vengo acá y veo que se actualizan todos los registros. Entonces, esto es lo que tiene trabajar con claves foráneas. Que yo puedo modificar un registro en una tabla. Y como el único registro que yo estaba manteniendo era una referencia a la clave foránea. No tengo que ir por todas las tablas actualizando ese registro. ¿Sí? Igual eso se lo voy a mostrar en un segundo con lujo de detalles. Entonces, volvemos acá. Acá estamos. Bien. Entonces, una base de datos relacional nos permite cumplir con ACID. Que les voy a contar lo que es. ACID es Atomicity Consistency Isolation Durability. Esto es lo que tiene que tener una base de datos relacional. Atomicidad tiene que ver con el concepto de las transacciones. Una transacción tiene que ser atómica. Es decir, que un cambio no puede ser dividido en partes más pequeñas. Cuando comitéamos una transacción, o se comité a todo o no se comité a nada. ¿Ok? Como en el ejemplo del banco. Consistencia es que una transacción debe dejar a la base de datos en un estado válido. Esto es lo que yo les intenté hacer fallar en el ejemplo de JSON y no pude. Pero básicamente lo que puede pasar con ese ejemplo de JSON es que yo termine de escribir un archivo. O dos procesos terminen de escribir un archivo a la vez. Y me lo deje en un estado permanentemente inconsistente. Porque me dejan la base de datos ilegible. Porque no conformaron con la sintaxis de JSON. Porque pisaron en un carácter que no tenían que pisar. Porque estaban todos intentando hacerlo a la vez. Y una base de datos lo puede arreglar. O logra esto por el concepto de aislamiento. Que es una transacción hecha por una sesión. Que es una conexión específica a la base de datos. Está aislada de otras sesiones. Es decir, por ejemplo. Cuando yo empiezo una instrucción. Supongamos que empiezo una transacción. Y esa transacción dura 3 segundos. Porque estoy agregando 10 millones de registros. ¿Ok? Y la estoy agregando en la tabla clubes. Estoy agregando 10 millones de clubes. ¿Sí? Entonces, el concepto de aislamiento lo que me dice es que otra sesión. No la que está ejecutando esa transacción. Si dice dame todos los clubes. No debería traer ninguno de los clubes que yo estoy insertando en la otra sesión. ¿Sí? No hasta que esté esa transacción esté comiteada. ¿Ok? Esa transacción esté terminada. Entonces, esto es lo que está hablando del concepto de aislamiento. Que si yo estoy haciéndole algo a la base de datos. Nadie más lo puede ver hasta que ese algo esté completamente terminado. Y la base de datos sea consistente. De decir que haya pasado de un estado válido a otro estado válido. ¿Sí? Y por otro lado, lo que tiene que ver con durabilidad. Que es que si una transacción se comitea con éxito, los cambios deben ser permanentes. ¿Ok? Independientemente de si se corta luz, el programa de error. Lo que sea. ¿Sí? Si la transacción se comiteó, significa que está escrito en el disco. Y permanente. Es durable. Por otro lado, si tenemos un error antes de que se escriba en el disco. Antes de que lo consideremos durable. Entonces, consideramos que la transacción no está terminada. Y ese cambio no está comiteado. ¿Ok? Algo que me habían preguntado el otro día. ¿Distintos tipos de bases de datos? Bueno. Relacionales como MySQL, MSSQL, Postgres, MariaDB, SQLite. Son las más comunes. Son las que van a usar para representar el modelo de negocio. Y obtener transacciones seguras que cumplan con el concepto de ACID que vimos recién. ¿Sí? Las bases de datos relacionales existen en todos lados. Las tienes que aprender. No es un caso de aprendo relacionales o no SQL. No. Son cosas distintas. Relacionales las tienen que aprender igual. ¿Ok? NoSQL son más nuevas, pero no reemplazan las bases de datos relacionales. Lo que pasa es que había cosas que la gente intentaba hacer con bases de datos relacionales que no se amoldaban. Entonces, por eso existen las NoSQL. Pero ahora vamos a ver que hay muchos más tipos de bases de datos. NoSQL son, por ejemplo, MongoDB, Fireways, Firestore, DynamoDB, que es de Amazon, AWS. Cuando ustedes necesitan guardar información no estructurada en grandes cantidades, lo que hacen es pueden guardar documentos de JSON en vez de estructuras de SQL. Para darles un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo que guardar algo que varía muchísimo. Por ejemplo, productos que tienen atributos completamente distintos. Por ejemplo, lentes de sol tienen atributos que son específicos a lentes. Si son, por ejemplo, si son polarizados, si no son polarizados, si tienen aumento, si no tienen aumento, que el marco de qué color es, que los focos, los lentes de qué color son, la forma, etc. Entonces, si yo tuviera una única tabla de productos describiendo todo eso o si yo tuviera una tabla de características describiendo eso, lo que me terminaría pasando es que si yo vendo, además de lentes de sol, vendo buzos, tendría un montón de información que no estaría usando. ¿Sí? Entonces, porque, por ejemplo, para los buzos, cuando me preguntan color de lentes, tengo que poner nul. Cuando me preguntan tamaño de los lentes, nul. Aumento, nul. Y a la vez el buzo tiene un montón de cosas que el lente no tiene. Entonces, cuando le toque al lente tener información acerca del buzo, va a ser nul, 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 nul. Entonces, como esa información realmente tiene muchos atributos que no están estructurados. ¿Sí? En ese caso nos conviene usar bases de datos de NoSQL. ¿Ok? Pero si no, las bases de datos relacionales están bien. Lo otro es si necesitamos guardar mucha información y no necesitamos no necesitamos que estén realmente asociadas. O sea, por ejemplo, yo no usaría una base de datos de NoSQL para un sistema de banco, por ejemplo. ¿Ok? Utilizaría una base de datos relacional que me permita decir que las transacciones tienen que ser entre dos cuentas y que esas cuentas tienen que existir. Etcétera. ¿Sí? Que ahora vamos a ver cómo se hace. Otro tipo de base de datos son en memoria o KBP, que son Key Value Pair. Por ejemplo, Redis y Bemcash. Nosotros vamos a ver Redis en este curso. Bueno, son Key Value Pair y por lo general se utilizan por su gran velocidad. Porque como son y se usan por caché. Entonces, como un caché. Entonces, las bases de datos como escriben en el disco son lentas. ¿Sí? Por lo general el cuello de botella es lo mecánico en una máquina. Entonces, si ustedes tienen un disco que está girando a 7200 RPM. Ese es su cuello de botella. ¿Sí? Porque después lo demás es electricidad. Que es muy rápido. ¿Sí? Así que en ese caso Redis se usa para, si ustedes tienen información que acceden muy frecuentemente. Muy, muy frecuentemente. Por ejemplo, los pokémones de la Pokedex. ¿Sí? Si son siempre los mismos 962. Yo no voy a ir a la base de datos todo el tiempo a preguntar. Si no cambian. Eso lo pongo en un caché. ¿Sí? Y tengo un proceso aparte. Que corre en el servidor cada un día. Y va a buscar todos los pokémones de la API. Y los guarda en caché. Entonces, mi aplicación lo único que hace es conectarse con el caché de Redis. No con el caché de. No va a la base de datos de SQL. ¿Sí? Entonces, eso me ahorra bastantes problemas. Porque por general la base de datos es el cuello de botella. SQLite también corre en producción. Pero la verdad que SQLite. Hay gente que lo usa. Yo no lo recomendaría usar en producción. Porque pueden usar MySQL o MariaDB o lo que sea. Y está bien. Después, tienen base de datos de grafo. Como Neo4j y Titan. Que está optimizada para guardar información de tipo de grafo. Y base de datos de tiempo. Como InfluxDB y Graphite. Que esto se usa muchísimo para monitorear sistemas. Y performance de sistemas. Donde, por ejemplo. Ustedes lo que hacen es setean que su base de datos pesa 3 GB. Y listo. Eso es siempre todo lo que pesa. Y lo único que ustedes definen es granularidad. Donde dicen. Para los últimos. Por ejemplo. Una de las cosas que pueden monitorear es. Requests que entran en su servidor. Otra cosa es memoria que usa la computadora. Y otra cosa es el espacio en disco. ¿No? Entonces. Lo que ustedes hacen con este tipo de base de datos. Es decir. Bueno. Yo quiero monitorear. De los últimos siete días. Necesito saber al segundo. Con el detalle de granularidad del segundo. Cuántas conexiones habían en cada segundo. Después de los siete días. Con que me lo digas. Cada semana. O cada día. Está bien. O sea. Un average del día. ¿No? Un average del día. De cuánto usó este servidor. En promedio. De memoria. Por día. Y pasados. Pasados los tres meses. Con que me lo digas por mes. Está bien. Y pasado los dos años. O pasado el año. Con que me lo digas de forma anual. Está bien. Entonces. Así es como estas bases de datos. Siempre mantienen. Básicamente. El mismo tamaño. Y lo único que hacen. Es cambian el nivel de granularidad. Con el que. Podemos ver la información. Dependiendo del tiempo. De cuánto más atrás. Estemos yendo. Para ver la información. ¿Sí? Y por último. Una mención especial. De los search engines. ¿Sí? Como por ejemplo. Solar. Y Elasticsearch. Que espero que lleguemos a ver. Elasticsearch. En el curso. Pero vamos a ver. Básicamente. Si ustedes van a Google. Y buscan PP. Y se fijan. Que tienen. 282 millones. 282 millones de resultados. En 0.68 segundos. Obviamente. Esto no lo están haciendo. Yendo. Yendo a buscar. A la base de datos de MySQL. ¿Sí? Porque. Eso tardaría mucho. Entonces. Lo que hacen es. Usan. Bases de datos. De search engines. Que. Son motores de búsqueda. Que están. Básicamente. Lo que hacen es. Agarran. Todas las cosas. Que ustedes dicen. Quiero buscar por esto. Y crean un montón. De documentos. Donde. Por cada palabra. O por cada letra. O por cada término. Que aparece. En cierta columna. Crean una relación. Con todos los registros. Que también. Tienen ese término de búsqueda. Por eso. Es que es tan rápido. ¿Ok? Esto se usa muchísimo. Para buscar cosas. En un catálogo. Como por ejemplo. De Iconic. Dafti. Básicamente. Siempre le van a estar pegando. Un motor de búsqueda. ¿Ok? Bien. La diferencia con la sim memory. Es que la sim memory. No tienen capacidades avanzadas. De búsqueda. Si. En estas. Ustedes pueden agarrar. Y decir. Dame. Todos los productos. Que tengan. Este texto. Y que estén. Que tengan. La columna. Precio. Entre 2. Y 50. Por ejemplo. Eso con una. Key value pair. No lo pueden hacer. ¿Si? Con la key value pair. Es. Dame. Este key. Recibís el value. ¿Ok? Bien. Entonces. Un parate ahí. Estamos bien. Con respecto a la intro a SQL. Vamos a hacer lo siguiente. SQL. Significa. Structured query language. Si. Yo lo que les voy a mostrar ahora. Es. En este repositorio de. De intro a DB. Tengo. Todos los ejemplos de SQL. Para mostrarles. ¿Si? Lo que les pido. Es que. Ejecuten. No que ejecuten. Que instalen. SQL tools. En VS Code. Que es una herramienta. Está bastante. Bastante buena. Que lo que les permite. Es. Por ejemplo. Esta es mi base de datos. Yo lo que puedo hacer. Es. Puedo poner. Open database. Por ejemplo. Y esto tiene. Acá. Este SQL Light Explorer. Y me muestra. Todas las. Las tablas. Que hay acá adentro. ¿Si? Lo otro que me permite hacer. También. Es. Si yo quiero ejecutar algo. Me permite ejecutarlo. En una. Conexión activa. ¿Si? Yo puedo. Setear mis conexiones. Y. Ejecutar. Query. Directamente ahí. O. Puedo venir acá. Y puedo también. Ver. Las conexiones. Que. 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 Tiene. Y puedo. Por ejemplo. Mostrarme los récords. De esta tabla. ¿Si? Entonces. Está bastante bueno. La verdad. Así que nada. Les. Les recomiendo. Que se la bajen. Para. Que es lo que voy a estar usando. Yo acá. ¿Si? Bien. Acá les dejo la referencia para SQL. Por si se pierden. Si después quieren ver algo un poquito más extensivo. Pero bien. Lo que vamos a ver entonces es. Vamos a ver específicamente. El motor de base de datos de SQL Light. ¿Si? SQL es el lenguaje en sí. Tiene una única especificación. Pero después cada base. Cada motor de búsqueda. Le hace alguna que otra variación. ¿Si? Entonces varía un poquito. Entre MySQL. Y Microsoft SQL Server. Y entre SQL Light. Y MySQL. SQL Light. Y. Microsoft SQL Server. Así que eso. Ténganlo en cuenta. Bien. Entonces. Para crear una. Lo que vamos a ver. Es crear una tabla. Con SQL. Acá tienen los tipos de datos. Se los dejé ahí. Para que vean. Y. Las buenas prácticas. Al momento de crear tablas. Es siempre meterle un ID. Un CREATEDAD. Y un UPDATEDAD. Porque. El ID es para poder hacer referencia. Específicamente. A ese registro. En la tabla. ¿Si? El CREATEDAD. Es para tener referencia. De cuando se creó. Y el UPDATEDAD. Es para tener referencia. De cuando se actualizó. Y esto es importante. Por dos cosas. Primero. Por una cuestión de. De auditoría. ¿Si? Para ustedes siempre saber. Cuando fue creado. Y cuando fue actualizado. Y si lo pueden atar. A un usuario. Que hizo la acción. Mucho mejor también. Y. Por otro lado. Tiene que ver también. Cuando. Ustedes vean. Nosotros no lo vamos a cubrir acá. Porque yo no soy un experto en. Big Data. Pero si en algún momento. Les toca trabajar con Data Warehouses. Que es básicamente. Ustedes tienen. Muchas aplicaciones. Con muchas bases de datos. Todo eso va a parar. A la Data Warehouse. Para después hacer. Reportes analíticos. Que es lo que se llama. Business Intelligence. Ustedes. Lo que. La forma de copiar. La forma eficiente. De copiar la base de datos. Es básicamente decir. Desde. Tal ID. O desde tal CREATEDAD. O desde tal UPDATEDAD. En adelante. Dame. Todos los registros nuevos. E insertarlos. En esta tabla. Maestra gigante. ¿Ok? Y esto es. Importante también. Porque. Si ustedes. Dejan una aplicación. Que tiene una base de datos. La dejan crecer. Infinitamente. Eventualmente. Esa aplicación. Va a dejar de funcionar. Si. Entonces. Todo esto es. Son conceptos. Que tiene que ver con. Data. Retention. Strategy. O. Estrategia de retención de datos. Donde ustedes. Se imaginan. Si ustedes están creando. No sé. Mil. Dos mil registros por día. Al cabo de. X tiempo. Van a tener. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta millones de registros. Y. En algún momento. Esa tabla. Si no la mantienen. Va a dejar de funcionar. Entonces. Ustedes. Por lo general. Tienen requisitos legales. Donde. Por ejemplo. En Australia. Tienes que mantener. Tus datos financieros. Los últimos siete años. En Argentina. No sé cómo será. Pero. Entonces. Significa. Que. De los siete años. Para atrás. No nos hace falta. Mantener esos datos. En este. En esta base de datos. Relacional. Siempre y cuando. Tengamos esa información. Disponible. En. La data warehouse. Por ejemplo. Ok. Así que. Eso. Es una política de retención. Ustedes. Lo que pueden tener. Es un trabajo. Que corra. Todos los días. Y bueno. Todos los días. O todos los domingos. A las cinco. De la mañana. O las tres. De la mañana. Borremos. Todos los registros. Que tienen. Created app. O updated app. Mayor. Menor. A. Tal fecha. Ok. Por ejemplo. Mayor. Que sean más viejas. Que. El año 2000. Borramos. Todos esos registros. Si. Bien. Vamos a ver. Insertar un registro. Varios registros. Consultar todos los registros. Consultar por. ID. Etc. Entonces. Vamos a mirarlo. Un segundito. Así. Nos embebemos ya. En. SQL. Entonces. Vamos a ver. Esta es mi tabla de setup. Si. En mi tabla de setup. Yo lo que hago es. Simplemente. Corro todos los datos. Que necesito. Para. Para. Poder. Esto me resetea. La base de datos. Para yo poder mostrar. Lo que le quiero mostrar. Si. Así que. Vamos a ver. Un select. Ok. Yo lo que hice acá. Fue crear. La tabla. De la liga italiana. Si. Entonces. Esto. Básicamente. Digo. Create table. La sintaxis. Es esta. La sintaxis. Base. Es esta. Create table. Nombre de la tabla. Y entre paréntesis. Todas las columnas. Que quiero poner. Ok. Entonces. En este caso. Las columnas. Que quiero poner. Siempre son. Columna coma. Columna coma. Columna coma. Y la columna. Es. Nombre de columna. Tipo de columna. Si. Coma. Esa es la. La versión más sencilla. En este caso. ID. Siempre es una primary key. Tiene. En este caso. Tiene. Autoincrement. Si. Y. Not null. Es decir. Que. Autoincrement. Significa. Que. Si. Yo. No. Especifico. La columna. ID. Siempre. Va a agarrar. El último valor. Y. Le va a sumar. Uno. Ok. Eso. Es lo que hace. El autoincrement. En este caso. Estoy diciendo. De posiciones. Un entero. Y. Que. No. Es. Nulo. Nombre. Es. Un texto. Y. No. Es. Nulo. Este. Not null. Significa. Si. Yo. No. Le paso. Este valor. El query. Para insertar. Una tabla. Un registro. Nuevo. En esta tabla. Va a fallar. Ok. Entonces. Simplemente. Para hacerles. La comparación. Con excel. Para que tengan algo. Familiar. Es. Como. Si. Yo. Estuviera. Creando. Esta tabla. De clubes. Ok. Entonces. La. La tabla. En sí. Tiene. Columnas. Que. Describe. Las. Propiedades. De. Un. Registro. De tipo. Club. Y. Filas. Que. Son. Cada. Uno. De los. Registros. Si. Donde. En cada columna. Van a tener. Un dato. Que. Explica. Que. Es. Cada columna. En este caso. ID. Es. Uno. Nombre. Kai. Ok. Entonces. Eso es lo que estoy haciendo. Acá. Yo estoy creando. Como digo. Estoy creando. La tabla. Y estoy creando. Los. Los. Enunciados. De la. De las. Estoy creando. Las columnas. Estoy creando. Los textos. De las columnas. Ok. Y especificando. Qué tipo de datos. Van a tener. Bien. Perfecto. Esto lo saqué. No me acuerdo. Donde dejé la información. Pero lo saqué. De. Acá. Los. Lo saqué. De un. De esta librería. OpenFootball. Y. Acá. Después. Si quieren ver. Como fui haciendo el procesamiento. De datos. Para transformarlos. De. De. El formato original. A sql. Lo pueden ver acá. Bueno. Entonces. Creé la tabla de. Creó la tabla de jugadores. Si. Perfecto. Una. Una cosita que les. les quería contar de esto de datetime que es importante, es por default datetime, acá lo que estoy haciendo es, estoy dando la columna createdAd, digo que es de tipo date y digo que el valor por default es datetime de ahora, si? la función datetime ahora y que no es nulo y lo mismo con el updatedAd, entonces esto lo que me ayuda es que yo no tengo que especificar ni el createdAd ni el updatedAd y tampoco tengo que especificar el id si no quiero y todos esos tres valores se popular automáticamente, una cosa para que sepan es que si ustedes van a trabajar en alguna aplicación que tenga, que sirva a clientes que tengan distintas zonas horarias, lo que yo les recomiendo que ustedes guarden las cosas con UTC, si? porque si ustedes lo guardan por ejemplo con la hora del servidor, con la hora de argentina por ejemplo y después tienen que servir a clientes en brasil clientes en chile, clientes en algún país que tenga alguna zona en un área distinta es realmente un quilombo hacer toda la transformación, ok? entonces si ustedes van a guardar alguna aplicación y la necesitan en servir en varias regiones con varios usos horarios, guárdenlo en UTC, ok? entonces eso es nada más algo para que sepan, bueno entonces así está creada una así se crea una tabla, si? obviamente ustedes después lo van a chusmear, prueben crear sus propias tablas, de hecho les dejo una tarea donde tienen que crear tablas y bien entonces acá vamos a ver cómo es seleccionar, entonces select asterisco from league italiana, esto es seleccionar todas las columnas de tal tabla, ok? entonces corro esto y acá me da todos los registros, si? todos los registros que inserté, yo, perdón, el script este de setup lo según, después lo que hice fue insertar todos los registros que ahora se los voy a mostrar, si? pero por eso es que esta tabla tiene tiene datos entonces, bien, select asterisco from league italiana, me da todo esto, perfecto, select asterisco from league italiana where id es igual a 1, en este caso estoy diciendo dame todos los registros de la league italiana y todas las columnas de la league italiana donde la columna id valga 1, ok? obviamente por default como la id es único esto me va a hacer un único registro, ok? entonces ahí vemos que me devuelve el equipo lasio que es el que estaba en la posición 1 de esta tabla, ok? bien, este like se usa muchísimo para las búsquedas, si bien ustedes tienen que saber que para búsquedas avanzadas y expuestas a clientes con mucho volumen lo mejor es usar un search engine, para empezar, para aplicaciones chicas un search engine es un overkill, así que lo que pueden hacer es esto, usan este like, si? que lo que toma son wild cards básicamente y esto es como poner esto de un regex, si? ese esto es cualquier cosa y luego FC, ok? entonces esto se transforma, se traduce a dame todos los equipos de la league italiana donde el nombre termine con FC, ok? entonces acá tenemos, fíjense, Gelas Verona FC, Bologna FC, Torino FC, Genoa, CFC, ok? porque? porque termina con FC, cualquier cosa y FC, si queremos elegir solamente los que terminen con Fútbol Club tenemos que meterle el espacio, ok? entonces buscamos ahí y ya el Bologna no aparece más, ok? bien, múltiples condiciones, bueno dame todos los equipos de la league italiana donde tengamos los goles, la diferencia total de goles mayor a 20 y además tengan más de 40 goles a favor, bien están estos equipos Juventus, Lazio, Inter, bla, 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 entonces nosotros nos fijamos, cuál era? goles diferencia total y goles favor total tiene goles diferencia total 20 mayor a 20? si tiene 37 y más de 40 goles? si tiene 60 entonces vemos que todos estos están arriba de 40 y todos estos están arriba de 20, si? entonces está funcionando, perfecto acá, selecciona los registros que cumplan con estas dos condiciones, pero estas dos condiciones en este caso están agrupadas, si? estoy diciendo dame todos los registro de la Liga Italiana donde, donde lo mismo que antes, si tengamos 20 goles, 20 goles de diferencia totales y más de 40 goles a favor o donde tengamos menos de 0 goles de diferencia total, ok? entonces en este caso me da también todos los equipos que tienen una diferencia total negativa, si? menor a 0, ok? entonces así es con los paréntesis es como hacen para separar las condiciones o los operadores lógicos, ok? en este caso, si yo quiero solamente algunas columnas, no quiero todas, tengo que especificarlas, si? en este caso le digo la posición, nombre y puntos total de la Liga Italiana, entonces esto me da posición, nombre y puntos total de la Liga Italiana, ok? lo que sí tienen que, simplemente para que no se confundan por las dudas, lo que hay en el WHERE no tiene nada que ver con lo que hay en el SELECT, ok? o sea ustedes pueden seleccionar las columnas que quieran y después pueden filtrar por la columna que ustedes quieren, si? bien el IN es para seleccionar múltiples valores, por ejemplo, dame los equipos que tengan en su nombre PARMA y CAGLER y CALCHO, si? entonces ahí tenemos esos dos, bien? así como funciona el IN. Contar cuántos registros hay en la tabla, esto es lo que llama funciones escalares, o no, no son escalares, son aggregate functions, esperen que lo escribí, aggregate functions, si? entonces estos son aggregate functions donde nosotros podemos hacer, por ejemplo, dame cuántos equipos hay en la Liga Italiana, si? es dame COUNT todos los equipos de la Liga Italiana. Esta estrellita de acá, se los voy a explicar, no? no hice a tiempo ser un ejemplo de esto, pero básicamente esto es contar todas las filas y si por ejemplo yo digo COUNT NAME, lo que hace es contar todas las filas donde NAME no sea nulo, ok? esa es la única diferencia. Contar cuántos equipos cumplen con estas condiciones, bien? 14 equipos, perfecto. Equipo con más goles a favor afuera, bien? entonces dame digo dame la posición, el nombre y el máximo de goles a favor afuera en la Liga Italiana, entonces como esta función es de agregación, si? yo al pedir que me dé el máximo, lo que está haciendo es me da justamente uno, porque es el máximo, ok? entonces eso es algo que es un poco raro porque ustedes no están, no están limitando la cantidad de registros, pero al usar esa agregación en realidad sí lo están haciendo, ok? así que tenganlo en cuenta, está bien? bien, dame los que tengan menos goles a favor en casa, ahí hay, sí? dame todos los goles que se hicieron en la Liga Italiana, eso lo hacen por un zoom, ok? 748 goles en lo que va del torneo y dame un promedio de goles en contra de la Liga Italiana, entonces en promedio un equipo puede esperar recibir 37.4 goles en una temporada, ok? bien, lo que les había contado antes del UTC es obviamente ustedes guardan en UTC pero cuando leen tienen que leer en una fecha en particular, ok? entonces en este caso por ejemplo ustedes pueden decir dame con la fecha local del servidor, entonces select, usan la función date time en la columna created up y dicen que lo convierta a local time, ok? entonces si se fijan me está contando que los creo a las 10 y 18 por ejemplo, ok? si yo vuelvo a correr este setup sql que lo que hace es básicamente borrar todo y volver a crearlo cuando yo lo corro otra vez fíjense que automáticamente me dice que todos estos registros los creo ahora con la fecha de ahora, ok? bien en este caso agrupamos, vamos a ver la cláusula GROUP BY, que es para agrupar cosas, en este caso, fíjense, agrupamos por partidos jugados y contamos cuántos equipos hay en cada grupo, entonces decimos, dame los partidos jugados contalos, si? y en este caso, si yo lo corro así nada más, fíjense, listo, me dice que hay 20 equipos y los partidos jugados son 27, listo, no hay ningún problema yo al poner un GROUP BY lo que estoy haciendo es creando distintos grupos, entonces como en la liga no terminó todavía, en la liga que está cargada acá no terminó todavía, hay distintos equipos que jugaron distintos partidos, cantidad de partidos, algunos jugaron 25, otros jugaron 26, otros 27, entonces yo al agruparlo por los partidos jugados, lo que hace esto es decirme, los hay, que jugaron 25 partidos hay 6 equipos, que jugaron 26 partidos hay 12 y que jugaron 27 partidos hay 2, ok? entonces esta es una mezcla de usar una función de agregación, si? pero yo a la vez estoy creando grupos, ok? esto se los estoy contando por simplemente para que tengan una idea de que esto existe y para darles un panorama completo, pero esto lo van a tener que también por ahí seguir un poco por su cuenta porque en los ejemplos que nosotros vamos a ver dentro de las próximas clases no vamos a estar usando mucho el GROUP BY, así que si les interesa, síganlo viendo ustedes un poquito por su cuenta, ok? el GROUP BY además tiene como su propio WHERE, ok? donde en este caso podemos agarrar y decir dame, si ustedes se fijan acá estamos diciendo dame los partidos jugados y cuántos partidos se juega y cuánto cuánto cantidad de equipos y agrupamelo por jugados y vemos que me está dando la cantidad de equipos, nos fijamos que son 6, 12, 2, ok? y lo que estoy haciendo acá es exactamente lo mismo pero estoy diciendo pero solamente dame de esos grupos solamente dame los que tengan cantidad de equipos mayor a 2, ok? entonces el WHERE lo que hace es filtrar filas, filtrar registros y el HAVING lo que hace es filtrar grupos, ok? esa es la diferencia, entonces en este caso lo que podemos esperar es que queremos solamente los que tengan cantidad de equipos mayores a 2, entonces estos dos no van a existir, si? entonces lo corro ahí y acá ven que estos dos solamente me dio estos dos porque el tercero no iba a existir más, si? una cosita para contarles acá son los alias, si? este AS es un alias, ok? que lo pueden omitir, si ustedes ponen esto lo que están diciendo es que ACCOUNT quiere que aparezca como cantidad de equipos y lo quieren referenciar como cantidad de equipos, yo le pongo el AS para que sea más completo, si? pero es opcional, bien lo otro que vamos a ver son subqueries que es seleccionar de un query dentro de un query, ok? y otra vez esto ya es avanzado y estoy yendo un poquito rápido pero bueno es para que lo sepan, entonces esto es un query, si? esto solo ya es un query, si? que es el mismo query que estaba antes, ok? estoy diciendo dame todos los, dame los grupos que tengan más de dos y dame los grupos de equipos que tengan, perdón, dame los grupos que tengan más de dos equipos cuando hayan estado agrupados, si? entonces en este caso, si se fijan este es el resultado de este query, si? es el mismo query que estaba arriba, tengo equipos que jugaron 25 partidos, tengo seis y equipos que jugaron 26 partidos, tengo 12, acá lo que estoy haciendo es al resultado de ese query, si? si se fijan esto me está dando la columna jugados y cantidad de equipos, entonces todo esto digo select algo de un subquery, en vez de una tabla digo de un subquery y lo que hago acá es, yo sé que ese subquery me va a dar la columna cantidad de equipos, entonces la sumo, si? entonces el resultado de todo esto debería ser 18 porque estoy sumando las columnas, los resultados que hay en cantidad de equipos, es decir 6 más 12 de este subquery que está acá, entonces 18, ok? bien y por último dame todos los equipos que tengan goles en contra total mayor al promedio de goles en contra total, si? como recordamos el promedio de goles era creo que 37.4 por torneo, yo lo que quiero ahora es dame de la liga italiana, todos, dame de la liga italiana donde los goles en contra total sean mayores a y esto me está dando un número, si? o sea el subquery no lo usa solamente en la parte para seleccionar la tabla sino que lo puedo usar también en la condición del where, ok? esto me va a dar un número básicamente, entonces estoy diciendo dame todos los registros de la liga italiana donde los goles en contra total sean mayores a este número de acá, ok? bien, perfecto, entonces ahí me está dando todos los que tienen más de esa cantidad de goles en contra, si? bien seguimos entonces, ya vimos subquery, vamos a ver los joins, un segundo, entonces yo acá lo que hice cuando creé las tablas, yo creé la tabla esta de la liga italiana y creé también la tabla partidos y creé la tabla jugadores, ok? creé esas cosas, lo que hice después fue crear varios partidos random, si? que después si quieren chusmen como lo hice pero creé varios partidos random y creé tres jugadores, si? creé dos jugadores que tienen un equipo, un equipo random y un jugador que no tiene equipo, si? es un jugador que está libre, ok? entonces si ustedes se fijan, si yo elijo bueno, vamos a empezar por esto, vamos a elegir todos los partidos simplemente para que vean la la estructura de la tabla, entonces los partidos son básicamente, yo tengo un id, tengo que el equipo de casa es el equipo con id tal y el equipo que está fuera es el equipo con id tal, los goles en casa fueron cuatro y los goles fuera fueron tres, si? es decir, en este caso ganó el equipo que juega en casa cuatro a tres, ok? y obviamente created y updated, bien? entonces la estructura de partidos con el join lo que uno hace es unir dos o más tablas, ok? y inner implica que a menos que la condición se cumpla, si? entre en las dos tablas la condición de unión se cumpla, el registro no aparece en el resultado, entonces le voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo acá estoy diciendo dame de... le voy a mostrar como nombre las tablas, voy a seleccionar los partidos, si? acuérdense si este partido es P es como si es partidos ASP, ok? dame de partidos un hilo con la liga italiana, si? y llamala L1, un hilo también con la liga italiana y llamala L2 porque yo tengo dos equipos, si? tengo el equipo que juega en casa, el equipo fuera, ok? y entonces lo que estoy diciendo es un hilos y dame de la... de la... un hilos en la... el ID de la liga 1 tiene que ser el el mismo ID del equipo que jugó en casa en la tabla de partidos y en la liga 2 dame el que tenga ID igual al ID del equipo que jugó fuera, ok? entonces todo esa es la condición de unión y acá lo que estoy haciendo es dame el equipo de la liga 1 y llamalo nombre casa, dame el equipo de la... el nombre del equipo de la liga 2 y llamalo nombre fuera y después dame todas las columnas del partido, ok? entonces al llamar esto, al ejecutar esto ven que me dice nombre casa Atalanta, nombre fuera Milan y eso era porque el ID del equipo casa era 4 y el ID del equipo fuera era 8, ok? entonces eso así es básicamente como funciona un inner join, si? con el join en este caso acá, bien? si ustedes se fijan estoy haciendo un inner join y yo les había contado que Cacho no tiene equipo, ok? entonces ahora lo que yo estoy haciendo es estoy uniendo la liga italiana con los jugadores, ok? y estoy diciendo, vamos a ver cómo es la estructura de jugadores si? dame los jugadores, entonces si se fijan tenemos Pepe, Juan y Cacho, uno juega para el equipo 8, el otro juega para el equipo 15 y el otro no tiene equipo, ok? entonces cuando hago este inner join acá estoy diciendo donde el ID de la liga italiana sea igual al foreign key del equipo, como esto es un inner join lo que me pasa es que cacho no aparece, ok? porque no hay nada que machee con la otra tabla, si? entonces eso es un ese es un ejemplo del inner join, ok? la forma en que nosotros podemos lograr esto es con algo que se llama left join, ok? en este caso lo que implica es que crees los registros de la tabla de la izquierda, si? que en este caso es jugadores, es la primer tabla que aparece esa es la de la izquierda, si? o sea uno cuando hace esto dame de jugadores left join, liga italiana, la tabla de la izquierda es jugadores y la de la derecha es liga italiana, ok? decís dame todo, o sea dame todos los que existan en jugadores y unilos con un left join con la liga italiana, entonces en este caso sí o sí me va a traer los los resultados de la tabla de la izquierda, o sea que cacho va a venir y si no pudo encontrar nada en la tabla de la derecha simplemente me va a dar un null, ok? entonces eso es un left join, en SQLite no pueden hacer right join, ni pueden hacer outer join, pero sepan que right es lo mismo que left pero solamente que se enfocan en lo que es liga italiana y outer es elige una combinación de los dos, si? es como un left y un right a la vez, bien entonces eso es lo que hay para los joins qué más? bien, ya estamos terminando con esta parte nos queda actualizar un registro, bien? vamos a la parte del update entonces si ustedes se fijan acá tenemos al equipo de la liga italiana con id1 si? que es la lasio y ahora lo que yo voy a hacer es voy a actualizar este registro que la sintaxis es update tabla set columna igual a valor where, si? la condición where algo sea tal cosa entonces en este caso como estoy diciendo donde la dice a uno estoy actualizando un único registro, si? entonces este el equipo lasio le voy a cambiar el nombre a calcio fc, perfecto, por default el update no devuelve nada, si? perfecto y ahora hacemos un select y nos fijamos que el que era el glasio ahora se llama calcio fc, ok? entonces esta forma de correr los queries es obviamente mucho más sencilla que tener que leer todos los registros y después elegir buscar exactamente qué es, elegir el que es y actualizarlo, si? con esta instrucción solamente ya les alcanza, ok? bien entonces si yo quisiera actualizar todos los registros si nosotros nos fijamos por ejemplo todos los partidos, acá los partidos jugados ven que varían 27, 26, 25, 26, bla bla bla, bueno si yo ejecuto un update sin especificar ningún tipo de condición entonces por default estoy diciendo es que quiero que todos los registros de la liga italiana pasen a tener la columna jugados igual a 27 entonces lo ejecuto hago un select y ahora vemos que todos los equipos tienen partidos jugados 27 ok? así que si ustedes corren un update sin ningún tipo de condición les puede pasar eso, por eso es que cada vez que yo escribo un update o un delete lo primero que escribo es el where, ok? lo primero que escribo es el where porque si ustedes ejecutan esto y se olvidan el where por ahí borraron un montón de datos entonces lo primero que yo ejecuto es el where y de hecho hay algunas herramientas que ni siquiera les permiten ejecutar update o deletes si no tienen un where, ok? así que eso es algo para que lo tengan para que lo tengan en claro, bien después obviamente lo pueden combinar con cualquier cosa pueden agarrar y decir update liga italiana quiero que se teguen, que los partidos jugados son 26 y que la posición sea 1 donde el nombre termine con FC, ok? entonces lo corro selecciono la liga italiana y ahora nos fijamos que todos los equipos que terminaban con FC, Calcio FC, Gelas Verona FC, les actualicé los partidos jugados a 26 si? y la posición es 1, ok? si? todos los que terminaban con FC la posición es 1, ok? entonces eso funciona y ustedes lo pueden mezclar con lo que quieran, ahora por ejemplo quiero que cualquier equipo que tenga la O en su nombre tenga partidos jugados 28 y posición 2, si? entonces que tenga la O en su nombre como se hace? se hace con cualquier cosa, la O y cualquier cosa después, si? ejecuto eso, lo corro y vemos entonces todos los que tenían la letra O ahora tienen partido jugado 28 y la posición 2, ok? perfecto bien eso es lo que había con el update, vamos a ver el delete delete, vamos a contar cuántos hay, hay 20 vamos a borrar 1, vamos a contar otra vez hay 19, perfecto voy a borrar otra vez el primero, voy a borrar, la sintaxis es delete, from, tabla, where y el where, ok? borro, vuelvo a contar, fíjense que sigue habiendo 19, si? esto no me da error porque el que tiene ahí uno no existe más, simplemente no lo borra y ya, ok? bien entonces tenemos 19, ahora voy a borrar todos los equipos de la liga italiana donde? todos los equipos de la liga italiana donde el nombre termine con fc o la posición sea mayor a 10, ok? entonces hasta ahora tenemos 19 registros, los borro perfecto, los vuelvo a contar, tengo 12 registros ahora, ok? si? bien hay una cosa que no existe en SQLite que es truncate, si? truncate lo que hace es borra todos los registros de una tabla y les vuelve a setear el id al primer número que es uno, si? esto no existe en SQLite, si? si usted lo quisiera hacer con truncate, ustedes básicamente harían truncate table liga italiana y esto borra todos los registros de la tabla y resetea el autoincrement a cero, entonces la próxima vez que inserte un registro lo pasa a uno si ustedes hacen delete from liga italiana, así nomás, lo que hacen es borran todos los registros de una está bien, cuento cuántos hay, hay cero, excelente, pero fíjense lo que pasa cuando ahora inserte un registro fíjense que el id es 21 en vez de 1, ok? porque el autoincrement no se reseteó, si? si yo quiero simular ese truncate, si yo quiero simular resetear el id, lo que tengo que hacer es borro la liga italiana, tengo SQLite, tiene una una tabla propia que se llama SQLiteSequence, donde yo lo que puedo hacer es borrar el registro que mantiene el autoincrement de la tabla, me fijo, fijo, me fijo que hay cero, inserto 1 y ahora cuando voy a elegir ese valor, si se fijan me lo creo con id 1, ok? entonces así es como se simula el truncate, ok? bien me doy cuenta que no les mostré el insert, así que se los voy a mostrar acá en el setup, bien, entonces como habíamos quedado creamos todas las tablas, perfecto y vemos acá entonces cómo crear, cómo insertar un registro, si? bien, entonces esto es básicamente insert into, qué tabla, entre paréntesis, qué columnas, si? yo acá lo que hago estoy referenciando todas las columnas excepto id, created up y updated up, porque son las tres tienen valores por default, ok? si yo quisiera las pudiera referenciar, pero en este caso no lo estoy haciendo y después lo que hago es le pongo los values que correspondan a cada columna, si? entonces 1 corresponde a posición, ese es el asio corresponde a nombre, 27 a jugados, 19 a ganados total y así, ok? entonces cuando termino de ejecutar esto, me inserto un registro, ok? si necesito insertar varios registros, entonces lo que hago es insert into italiana, pongo todas las columnas, si? esto es exactamente lo mismo que estaba acá, pero puesto un poquito más lindo y en el values lo que hago es empiezo a copiar referencias, si? está bien? o sea pongo distintos set de valores de lo que quiero insertar, ok? esos son todos los grupos que necesito insertar en este, en este archivo, bien? entonces eso es lo que hay con él, con el inserto qué más? truncar, ya lo vimos, eliminar una tabla, bien? eliminar una tabla, lo vimos? ah, perdón, eliminar una tabla, una tabla en sí se hace con esto, drop table, si? drop table liga italiana, ok? este if exists está porque si yo intento dropear una tabla que no existe, me da un error, ok? entonces yo puedo poner drop table if exists liga italiana y entonces básicamente esto lo que hace es todo el tiempo funciona, es o la borra porque existe o no la borra porque no existe y chau, y lo mismo con el create table if not exists, ok? lo que hace es crea la tabla si no existe y si existe no la crea y chau, ok? bien, entonces ahí volví a correr mi setup para tener todo armadito, alterar una tabla para alterar una tabla básicamente lo que pueden hacer es alter table el nombre de la tabla rename to liga italiana 2, por ejemplo, ok? entonces ahora puedo cuando consulto, tengo que consultar la liga italiana 2, si yo consulto la tabla original me tira error, ok? porque no existe más, si? vuelvo a alterar la tabla, ahora vuelvo a poder ejecutarla como liga italiana y volver a ejecutar y este liga italiana 2 ya no existe más, ok? es el alter table también puedo hacer un alter table para crear una columna donde puedo decir, alter table liga italiana agregar columna created at 2, este es el nombre de la columna, de tipo fecha, ok? lo agrego, perfecto selecciono y ahora vemos que todos los registros tienen este created at 2 obviamente con valor nul porque lo acabo de crear, si? bien en este caso puedo renombrar una columna también, alter table liga italiana rename column created at 2 to created at 3, si? corro esto, corro un select si se fijan acá, entonces ahora created at 2 no existe más, solamente existe created at 3, si? bien, perfecto finalmente para eliminar una columna en mysql haríamos alter table liga italiana drop created at 2 o created at 3 que es el nombre de la columna pero SQLite no permite hacer eso, lo que nos permite es, lo que nos dice es crear una tabla nueva, mover todos los datos a la tabla nueva, borrar la tabla actual y renombrar la tabla nueva a el nombre de la tabla vieja, si? que obviamente no es muy recomendable pero bueno así es como lo hace SQL lite, por eso es lite, si? es una implementación lite, simplemente para aprender o para, tiene algunos usos profesionales como por ejemplo usarlos en las pruebas de integración, si? que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, esto es de la documentación de SQL lite simplemente para que la aprendan a leer, como se escribe es alter table el nombre del esquema, opcional, punto, table name, el nombre del esquema y el punto son opcionales, si no es alter table el nombre de la tabla, rename to tal cosa o rename column to tal cosa o add column tal cosa, si? entonces así es como se ve la documentación de SQL lite, les va contando cuáles son las cosas que pueden hacer para construir esta, para hacer esta construcción del alter table, ok? bien, vamos a cerrar con dos cositas que son transacciones, si? voy a correr otra vez este setup bien, y vamos a ver las transacciones, entonces básicamente es o todas las queries se ejecutan satisfactoriamente o no se ejecuta ninguna, si? entonces en este caso voy a ejecutar esto, se ejecutó todo satisfactoriamente, lo que acabo de hacer es inserté en la línea italiana, si? inserté nuevos equipos, ok? entonces entonces espérenme que no sé si lo hice bien, voy a correr el setup una vez más bien, voy a correr esto, perfecto ahora bien, voy a correr acá donde me dice el primer query está bien porque el id99 no existe, o sea estoy creando un equipo con el id99, perfecto, no hay ningún problema entonces lo voy a correr, lo creo, bien, no hay problema, selecciono, acá veo que está el equipo 99 muy bien, no hay problema, acá voy a insertar otro equipo, pero le voy a intentar poner el id1 que ya existe, si? donde está? perdón acá, le voy a intentar poner id1 que ya existe, entonces falla, ok? porque como es una primary key no puede estar duplicada la primary key, si? entonces en este caso yo voy una vez más a correr esto que es para resetear mi base de datos, voy a correr estos tres queries y si se fijan, falló, si? o sea yo los corrí pero falló y sin embargo el primero corrió y el segundo no, ok? entonces eso es exactamente lo que me va a permitir evitar una transacción, entonces cómo es esto? básicamente la sintaxis va a cambiar entre SQLite y otros motores, si? pero en SQLite es básicamente así, uno dice begin transaction, ok? después tenés lo que querés hacer or rollback, ok? es decir intenta hacerlo y si no pudiste hacerlo hace un rollback y termina la transacción, esto recuerda es el ejemplo que les dije de de evitar una cuenta por 100 dólares y acreditar una cuenta por 100 dólares, ustedes quieren que pasen o las dos cosas o ninguna, ok? entonces en este caso, como ustedes vieron antes, yo ejecuto esto, falla y cuando falla no me... de todas formas esto ya lo ejecutó, o sea que la base de datos me quedó en un estado inconsistente, si? entonces voy a resetear una vez más, voy a venir acá, voy a correr todo esto y... bien, si se fijan me dice unique constraint fail con italiana id, ok? bien, esta instrucción va a funcionar porque tiene id 100 y esta instrucción va a funcionar, no va a funcionar porque tiene id 1, pero qué pasa? cuando yo voy a seleccionar, fíjense, no me creó la que tenía id 100, ok? no me la creó porque si bien esta funcionó, esta no funcionó y hasta que no ejecutó el rollback, no falló, ok? la forma en que hace esto SQLite, voy a ver si se los puedo mostrar, bien, fíjense, acá no corrió el commit, entonces como que está esperando a que pase algo, entonces lo que hace esto es crea un archivito que llama sample db journal, que básicamente se va a quedar ahí hasta que yo ejecute un commit o un rollback, si? entonces esa es la forma en que lo resuelve SQLite, entonces en este caso voy a ejecutar un rollback, el journal va a desaparecer y mi base de datos va a quedar como yo lo había dejado en su principio, es decir, sin el id 100, si? sin el id 100, bien ok, eso es lo que hay con transacciones y bien, me queda, a ver, me queda para explicarles índices y me queda para explicarles la tarea de base de datos y javascript, como eso me va a llevar bastante tiempo lo voy a dejar para la parte 3 que la vamos a hacer dentro de poco y bueno en la próxima entonces termino a explicarles bien índices y termino a explicarles bien cómo implementar la tarea de que está hoy 17 que está hoy resuelta con json, cómo implementarla con SQLite en vez de en vez de json, si? así que bien, con eso ya estamos, preguntas por ahora no hay, así que nada, bueno muchas gracias y dentro de poco saldrá entonces el siguiente vídeo, un abrazo. un abrazo